¡Tombay, Córdoba! ¡Auspicia! ¡Motototime! ¡Argentina! Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Mototime. Bienvenido a un nuevo cierre de cobertura de nuestro programa con este compacto de lo que fue la cuarta fecha del Campeonato Provincial Cordobés de Enduro que se realizó en la bella localidad de La Cumbre, al noroeste de nuestra provincia, donde más de 170 pilotos se reunieron a disfrutar de esta fiesta llamada Enduro. Este campeonato organizado por el Caníbal Enduro que va para adelante, cada vez con mayor fuerza. Así que nuevamente pudo disfrutar de un gran evento realizado en esta localidad como se viene haciendo en los últimos años. Con nuestro dron nos ubicamos en lo que era la actividad del día sábado, el clásico super especial que sirve para clasificar a los pilotos en el orden de largada el día posterior. Con este pequeño pero coqueto trazado donde el público se reunió como siempre de manera masiva en la cumbre a disfrutar del paso de los pilotos que fueron después de las administrativas y después de las prácticas a realizar este pequeño trazado para ordenarse hacia el día siguiente. El clima nuevamente volvió a acompañar a la cita del provincial, muy lejos de lo que había sido Alma Fuerte, una jornada muy complicada. En este caso no fue así, en este caso el clima estuvo del lado del Enduro para que todo saliera 5 barra 5. y esta gran cantidad de pilotos nuevamente reunidos pudieran disfrutar y realizar con total normalidad la competencia que ya compartimos con ustedes y que vamos a también compartir toda la información que dejó esta nueva cita. Pasado el sábado ya nos ubicamos en lo que era el día domingo, primera tanda de competencias con 6 categorías en pista. Master inicial, sub-16, Master C, principiantes, Enduro Sport, la renovada Enduro Sport Master, así largaba David Oliva, el primero en salir a la pista, Pablo Curleto por detrás, Marcelo Salazal, piloto del Top 5 Tech Racing, el nuevo equipo 2019 del provincial, Gastón Rivero también de imágenes, Jorge Labra, el piloto local de la Cumbres, Mauricio Escoboso de Cruz del Eje, todos reunidos para los primeros metros de carrera en este trazado renovado por el Caníbal Enduro, con algunas modificaciones con respecto a la versión 2018 que le dieron la pimienta justa para que todas las categorías tuvieran muy buenas disputas, muy parejas en su gran mayoría sobre un trazado que tenía partes técnicas bastante exigentes, como también sectores semi-veloces y veloces en la parte opuesta del trazado, quienes cuentan con mejores características para ese tipo de terreno y no podían hacer diferencias en cuanto a sus tiempos. Como dijimos, ya hay categorías en pista, la Federación Cordobesa la veremos fiscalizando el evento, como es ya habitual, por supuesto en nuestra provincia, con Mario Medina a la cabeza y todo su equipo que acompañan la labor del Caníbal Team. Gabriel Cebado a la derecha de nuestra imagen, una de las bajadas con la piedra característica del sector de la cumbre que se hacía presente, sectores donde es importante aplicar la técnica arriba de la moto, las posiciones corporales. José Cachocid, como siempre, con sus 70 y pico apuestas y una gran experiencia en el motociclismo cordobés y nacional. Gonzalo Acuña, el piloto de Río Ceballos. Todo esto a la vera del Pado. En un enrulado de subidas y bajadas sobre piedra. Como dijimos, bastante técnico y que exigían a los pilotos en ese aspecto para poder realizar un mejor mismo. Marcelo Salazar, que iba a tener un protagonismo importante junto a Pablo Lugleto en la definición de la categoría Master C. Realmente con el cuchillo entre los dientes, la gente de los chanchas ahí a full. Nos movemos hacia otra parte del trazado, donde había un cruce de un arroyo. También con bastante dificultad, con varias líneas para realizar según la elección de cada piloto. Para llegar hasta allí también había que hacer un sector muy entretenido de sendas semi-veloces que realmente los pilotos disfrutaron muchísimo en una jornada, como dijimos y repetimos, plenamente de fiesta. Donde el conformismo, la satisfacción, la alegría fueron los principales bastiones de esta nueva fecha del provincial que ya atraviesa su parte promedio del campeonato y se dirige hacia la recta final de sus definiciones. Muy apretadas en algunas categorías y con novedades que se van produciendo a cada fecha. Pasando un poquito a los resultados, decir que en la nueva clase C-16 el triunfo que daba para el piloto de Alta Gracia, Gonzalo Luna secundado por Ignacio Aguirre, el piloto de los Malamema en segundo lugar y Facundo Blanco en tercera posición. En máster inicial, José María Caulana, lograba su cuarta victoria consecutiva realmente con una diferencia importante sobre Diego Vargas que terminó segundo y sobre Gonzalo Cuello que terminó en la tercera posición. En cuanto a la Enduro Sport, el triunfo que daba en poder de Pedro Yassin, el piloto de Río Ceballos, escoltado por Federico Wuttner y por Brian López, el piloto de Cantín. En la Enduro Sport Master, un nuevo triunfo del jinete de la Gendarmería Nacional, Javier Gil Mercado, que fue escoltado por Ezequiel Corre, piloto local de la Cumbria y por Gastón Pino, el piloto de Río Ceballos. Doblamos nuestra pantalla, Dante Díaz a la derecha, pasando ante las cámaras de Moto Time y ya estás viviendo lo que fue la cuarta del Provincial en nuestro estilo. Te acompañamos a todos lados con el Enduro. Como premisa, en la Principiantes, la victoria quedaba en poder de Aldo Musumeci, piloto de Jacanto. Luciano Dodoy quedaba en segunda posición, mientras que Matías Abad se colocaba tercero en la categoría de inicio. la parapilotos adultos. Mientras tanto, que en la Master C, la última categoría en clasificar, la victoria muy apretada, por cierto, para Marcelo Salazar, muy festejada también, el piloto de Río Ceballos, en un duelo impresionante que lo vemos pasar. Se quedaba con el triunfo sobre Pablo Burleto, el piloto de Escura Lochero, tan solo por cinco segundos, y en un duelo que ambos, ahí lo vemos a Pablo, llevaron al máximo nivel, inclusive con tiempo, que se fueron para arriba, para el resto de la categoría, no les pudieron salir del ritmo. Quedando el tercero, Carrito Cerro, el piloto del Cicer, a más de cuatro minutos de la punta. Se iba cerrando esta primera tanda de carreras, ahí vemos ese sector del que te hablábamos, con piedras, donde los pilotos podían elegir arriesgar un poco más. Si te salía bien, lograbas un mejor tiempo, o asegurarla, vemos que algunos vienen por la derecha, por la izquierda. Si te salía bien, ganabas tiempo, si te salía mal, había un riesgo importante, porque había agua al costado, y algunos tuvieron el privilegio de darse un frío año en la jornada de práctica del sábado, y también quizás alguno en domingo. El público siguiendo las alternativas, iba moviendo a los distintos sectores que ofrecía este trazado de la cumbre, largo en su extensión, y como dijimos, en muchos casos, veloz en su trayecto, sobre todo en la parte repuesta, que le viene con la ruta. Final, para Brian López, el piloto de Tanti, para Mauro Pacera también, bandera cuadros, recibidos por sus asistencias, por su familia, presentes en el evento, se cerraba la primera competencia del día, y habría un importante paréntesis, esperando lo que sería la gran finalísima, que ya se venía con las categorías máximas de este Enduro Provincial 2019. El festejado triunfo de Marcelo Salazar, sabía del valor de esta victoria, se habían dado punto con ese señor, y realmente elevaron el nivel de la categoría Master C en esta competencia, lo que da a las claras, lo que está haciendo la lucha por el título, en todas las clases, pero en especial en esta. Piloto Senior en acción, alineado ya en línea de largada, máxima expectativa en la gente, para ver qué podía pasar, Facundo Vázquez, que venía de ganar en alma fuerte, y que había ganado también el Super especial de Sábado, el responsable de abrir la pista, ahí va el piloto del Cícer, con la KTM, por detrás de él el resto, de las clases seniors, Agustín Maldonado, el piloto SWM a Argentina, que iba en búsqueda de un triunfo, importante para él, en esta puesta a punto, que tiene el piloto de Embalse, buscando su mejor rendimiento, tanto arriba de la moto, como debajo de ella. Primeros metros, para los pilotos de la categoría máxima, el público que podía disfrutar por mucho tiempo del paso de los pilotos, ya que el Super especial sumado a esta parte inicial y de cierre de la vuelta, eran linderos con el paddock, se los observaba a la distancia muchísimo tiempo, luego ahí vamos a pasar a Tomás Gómez, y detrás de él, Juan Ignacio Salgado, ambos serán protagonistas principales de la definición aquí en la cumbre, Mateo Banzur, siempre vehemente, Luciano Robledo, Maxi Porta, que regresaba a la clase mayor del Enduro Provincial, entre quienes se perfilaban como candidatos en la búsqueda del triunfo, aunque la categoría mayor contaba con 15 importantes nombres, por supuesto entre ellos distintos objetivos, distintas realidades, distintos momentos, pero todos con la técnica, con la velocidad, y con la cabeza necesaria para ir en búsqueda de un triunfo, ¿por qué no? César de Ordanengo, el inoxidable, el interminable, ex multicampeón Puerro Bés, que sigue dando batalla en la clase senior, también era uno de los protagonistas, este cierre de competencias en la cumbre, que también incluía a las categorías Junior A, Junior B, Master Senior, promocionales, y la Master Graduados, también seis categorías, en el cierre de la fiesta, de esta cuarta del provincial, en la cumbre, José, perdón, no, José no, Pablo Rodrigo Sigue, José es el papá, que viene siendo líder en la clase Master Senior, después de muchos años, de competir al máximo nivel, en el provincial, también recordada, la recordada participación mundialista, que tuviera en San Juan, en la Susu Verde, 350, modelo 1.1991, todos tratando de no perder, el ritmo de punta, tratando de seguir, bajando en los cronómetros, el ritmo de competencia, Federico Keller, que gustaba ser protagonista, nuevamente, en la categoría Junior B, reservada, a los pilotos Junior, de mayor edad, recordemos que en Córdoba, las Junior, se dividen por edad, hasta los 25, y desde los 25 en adelante, en el filo, y los de 18, integrante del equipo, por Leto Motos, también tomando parte, de esta finalísima, y atención, aparece Agustín Maldonado, cerrando el primer giro, y rompiendo los relojes, en la cumbre, 15 minutos, 45 segundos, para él, récord de vuelta, casi 20 segundos, de ventaja, sobre el resto, de los pilotos Senior, venía, ganando, el piloto de embalse, con la SWN, mientras aparece, amenazante, Tomás Gómez, y Juan Ignacio Salgado, que también, venían haciendo, un muy buen trabajo, tratando de no perder, el ritmo de punta, Tomás, que es el líder, del campeonato, llegaba como líder, compartido, con Agustín Maldonado, pero también, protagonista, en el resto, de los campeonatos, en los cuales, participa, tanto en Enduro, que hace, como en Nacional, Juan Ignacio, buscando un triunfo, que le saque la modorra, al actual campeón, cordobés, que ha tenido, un arranque de temporada, que aún no le ha podido, dar victoria, por supuesto, sabemos que esos pilotos, se nutren de ella, para tomar confianza, para lograr, afianzarse, en la lucha, fecha a fecha, de los primeros lugares, una de las pocas rectas, que había, tan abiertas, en el circuito, donde los pilotos, aprovechaban, para cambiar el aire, para, renovarse, como se dice, arriba de la moto, bastante polvo, en suspensión, con este alberón, lo vemos pasar, Mario Viste, el turno del piloto, de Trapote Racing, también está haciendo, una muy buena tarea, en el Nacional, pero como decíamos, mucha tierra en suspensión, pero a la vez, el viento aludaba, a disiparla rápidamente, por lo cual, no fue, un impedimento, ni tampoco, un obstáculo mayor, para los pilotos, en la cumbre, promediaba la competencia, que dejaba, como ganador, en la categoría, máster graduado, a Franco Lenti, que de Lenti, no tiene nada, frase, registrada ya, de nuestro programa, hace bastante tiempo, mientras, debemos renegar, a la izquierda, de nuestra pantalla, algunos pilotos, en este caso, de la novel agrupación, E53, presente, en todas las fechas, con una muy buena delegación, en el provincial, segundo lugar, en máster graduado, para Martín González, el piloto, Cosco Hino, en tercera posición, se ubicaba, Carlos Piccolini, en promocionales, en tanto, la victoria, que daba, para el, ex jugador, del club atlético, Tarderes de Córdoba, hablamos de Javier Malagueño, también, otro Cosco Hino, entre los punteros, dejando segundo, a Franco Jiménez, y en tercera posición, al piloto de Villa Yardino, hablamos de Franco, perdón, no, de Franco Jiménez, no, de término tercero, hablamos del segundo, que fue Santiago Luna, de Alta Grácia, Fabricio Ochoa, que se trababa un instante, sin embargo, rápidamente, lograba salir, de esa situación, y daba paso, como corresponde, a quien se lo venía, solicitando, entonces, en limpio, la promo, Javier Malagueño, primero, Santiago Luna, segundo, Franco Jiménez, tercero, el Master Senior, un nuevo triunfo, para Pablo Rodrigo Sid, el Sid Campeador, con una hora, 44.02, se quedaba con la victoria, en segundo lugar, se ubicaba Mario Viche, en tercera posición, José Calderón, el Junior B, triunfo, para Federico Teller, sobre Federico Luna, el piloto de Cura Brochero, del equipo Curleto Motos, y en tercera posición, quedaba, Gonzalo Trapote, el mandamás, el hombre fuerte, de Trapote Racing, en Junior B, en tanto, la victoria, para el vehemente, piloto de embalse, Tomás Arce, que suma, un nuevo triunfo, Fabrizio Ochoa, quedaba segundo, Valentino Mariano, en tercera posición, que da por resolver, nada más, la Seniors, que tenía, una muy buena disputa, lamentando el abandono, de Agustín Maldonado, que venía en punta, lamentablemente, un desperfecto técnico, lo dejó, sin poder llegar, hasta el final, y la lucha, se comenzaba a centrar, con ese piloto, que vemos en pantalla, Tomás Gómez, el piloto detrás de la sierra, que comenzaba, a tomar las riendas, de la acción, pero, Juan Ignacio, se ha dado, venía por detrás, sin perderle, pisada, gran ritmo, para los dos, que tomaban distancia, del resto, y Jhonian, la lucha del centro, en un duelo, cerrado, entre ambos pilotos, el detrás de la sierra, el de Altagracia, peleando mano a mano, por triunfo, y obviamente, comenzaban a correr, las estrategias, de recarga de combustible, la competencia, era de larga duración, de alta exigencia, y esto hacía, que las asistencias, empezaran a activar, las alarmas, para ver, cómo iban a actuar, en el caso, de reprovisionar combustible, no perder tiempo, porque ahí, podía estar, una de las claves, de la definición, de la competencia, por detrás de ellos, también aparecían, peleando, por las posiciones, de avanzada, sorpresivamente, Maximiliano Porta, el ex campeón cordobés, que, no lo teníamos, con un regreso, tan a tiro, lo veíamos, Javier Saniti, parte de esta organización, destacada, que tiene el provincial, que fecha a fecha, nos da carreras, y nos da eventos, muy destacados, como el de la cumbre, que venía el cierre, señores, mucha expectativa, en todos, para saber, cómo se definiría, la categoría máxima, mientras, el resto de ellas, iban cerrando, sus competencias, aparece nuevamente, Juan y Salgado, Tomás Gómez, metro, metro, luchando, al centímetro, la competencia, Esteban Gascaudo, que iba cerrando, su participación, en la Máster de Adobados, el sector, del super especial, Tomás Gómez, que aparece, metros finales para él, a puro bocinazo, aceleración prima, y llega Tomás Gómez, que había perdido, tan solo, 18 segundos, en el reaprovisionamiento, Juan y Salgado, que se la había jugado, toda, sin cargar combustible, a ver si le podía, arrebatar el triunfo, al piloto, detrás la sierra, que es recibido, de una manera, muy emocionante, por su padre, por Juanca Salgado, que realmente, la sufrió, a la carrera, corría, serio riesgo, de no llegar, a completar la competencia, por falta de combustible, sin embargo, el piloto, de Alta Gracia, lo hizo, aunque no pudo, arrebatarle el triunfo, a Tomás Gómez, que con, una hora, 52 minutos, 48 segundos, se quedó, con la victoria, sobre Juan Ignacio Salgado, y lo vemos, muy empantado, que terminaba, segundo, tercero, que ubicaba, en su regreso, Maxi Porta, cuarta ubicación, para el San Juanino, Juan Cruz Martínez, y quinta posición, para el jovencísimo, Luciano Robledo, el piloto de Ubarna, también, ingresando, en el podio, de la clasificación, y cerrando, con éxito, su competencia, podio final, así se cierra, una nueva, fecha del Provincial Cordobés, que briga, por los cuatro costados, y vos, lo vivís nuevamente, al estilo, mototime, verás, hasta la próxima cobertura, mis amigos, ahí estamos, a ver la foto ahí, ¡Gracias!